Mirá, en esta oportunidad en Agroactiva de este año 2023, estamos presentando como novedad, a través de nuestra firma, una nueva sembradora del tipo tiro de punta, digamos, lo que te da la posibilidad de una máquina que, enganchándola en tanden, tiene la prestación de poderse hacer de una mayor cantidad de líneas, que actualmente nosotros estamos pudiendo llevar a cabo con nuestras sembradoras ya conocidas, las Autotrailer, entonces esta máquina nos va a permitir tener mayor ancho de labor y atender a productores demandantes de mayor capacidad de trabajo, de ancho de labor. Esta máquina puntualmente que estamos presentando hoy es de 16 surcos a 52,5, con siembra directa, tiene fertilizador al costado de la línea, tiene monotolva, tanto sea para la parte de semillas como para la parte de fertilización, cuenta con un equipo, un dosificador neumático de la marca Neumann, con dosificación variable, con motores eléctricos, corte surco por surco, y también tenemos en la parte del fertilizador dosificación variable hidráulica. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytech Fertilizantes, una vez, siempre.